En lo que respecta al socio sano, nosotros tenemos una lista de profesionales en los diferentes sectores en donde estamos prestando los servicios. Por ejemplo, en El Puyo, tenemos a la doctora Mélida Moreno en la Medicina General, doctora Israel Remigio Culcai en Ginecología, doctor David San Pedro en Odontología, doctora Paulina Cruz en Odontología, el Laboratorio Microbiológico, doctora Paulina Velastegui en Medicina General, la institución Puyo Med, ahí tenemos la especialidad en Puyo Med, ginecología, pediatría, odontología, en Ambato, en el hospital Alicausay en Ginecología, en Pediatría, Laboratorio, en el TENA, el Centro Médico Galenus en Medicina General, Pediatría, Ginecología, Laboratorio, todo en este mismo centro, en el TENA también tenemos del doctor Daniel Antonio Padilla, Medicina General, en Macas tenemos la Clínica Santa Fe, Medicina General, Pediatría, Ginecología y Laboratorio, la doctora Mariuzzi Guerrero en Odontología, en Sucúa, la Clínica María Auxiliadora en Medicina General, el Laboratorio Cabrera, el Servicio Odontológico, en el COCA, tenemos el Centro de Salud G, en donde hay la especialidad de Medicina General, Pediatría, Ginecología, Laboratorio y la doctora Lorena Zafarfan en Odontología, en el Chaco, Medicina General, también en la Shell, que es en donde más tenemos afluencia, tenemos el Hospital Básico del Oriente, el doctor Wolf en Medicina General, en Pediatría, en Ginecología y la doctora Mónica Jaramillo en Odontología, en el sector de la Shell. Realmente tenemos profesionales de valía en cada uno de los sectores y nosotros hacemos una invitación a todos los socios de la CACPE Pastaza que aprovechen este servicio de tan bajo costo y de alta calidad y que pues permite cubrir las necesidades médicas de toda la familia de nuestro socio.